Mi gente, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, mi gente, que muchas cosas vamos a hacer, bien bonitas, bien bonitas, bien bonitas, bien delicadas, bien finas, bien superstars, mi gente, gracias, gracias por estar aquí conmigo, los bendigo, gracias, gracias, gracias en ideas y más, mi gente, en este segmento de ideas y más, recuerden que siempre lo que es otoño, verano, invierno, primavera, todo, todo, yo les traigo ideas para que nosotros pongamos nuestra casa bonita y por ende nos sentemos espectaculares, una persona que tiene su casa bonita, que refresca su área, que esto cuando llega su visita, llega su esposo, su hijo, ay mami, pero que lindo, otra casa, que lindo te quedó, miente, eso nos sube, como digo yo, la moral, ok, mi gente, dicho todo esto, gracias a todos, bendecidos sean, le voy a traer esta idea, mi gente, y no tienen que comprar bases, entonces, nosotros tenemos tantos y tantos cuadros que nosotros vamos a hacer algo único, ok, miren mi gente, tenemos que tener una base así, yo tengo este cuadro que yo compré, ok, es reversista, ¿sabes? por detrás y por delante, pero en este cuadro, mi gente, yo voy a hacer un arreglo único y espectacular, ok, que ustedes no lo ven, ok, tengo esta base preciosa, única, ok, yo la voy a poner aquí, ok, en este ladito, y le voy a poner estas guinalditas por aquí, ok, vamos a ponerla por aquí, nos falta otra, vamos a ponerla por acá, ok, chequen bien para que lo hagan, chequen bien, ok, entonces, vamos a poner esta coronita, la vamos a poner aquí, y la vamos a poner, estas guinalditas aquí, y vamos a poner esta cosa espectacular, bien ser esto, ok, y este espectacular lo vamos a poner, lo voy a ir poniendo así para que más o menos ustedes tengan, lo quiero hacer como para mí, para ti, ok, entonces, vamos a coger estos dos candelabros del 99, y los vamos a poner aquí, ya ustedes van a ver, mi gente, y vamos a ponerle dos velas naranjas, recuerden que estamos en estos otoños, y tengo todo esto que está aquí, toda esta belleza, las vamos a meter aquí, pero espérense, espérense, antes de eso, si ustedes quieren que esto está muy alto, y no se le ve bonito, la gente se cree que poniendo esto, esas espigas así bien largas, y esta basecita aquí, eso se va a ver único, mi gente, yo compré esta en el 99, la piqué, ok, la piqué, para poderla poner aquí, bien, voy a ponerla por aquí, vamos a meterla por aquí, porque por ahí fue que esto, que la piqué, bueno, ok, vamos a ponerla así, ¿ves?, y ahí encierra un poco más, el alto, porque como esto va a ser más alto, me va a ver extremadamente largo, y se me va a ver feo, entonces, yo voy a meter todas estas espigas aquí, aquí, no digo yo, le voy a poner esto, para que ustedes tengan una idea, de cómo se nos ve, este arreglo, y esto, lo dejamos así, porque esto le va a dar, el matiz de lo que es la soga, ahora yo me voy a ir por allá, para mirar bien, que me haya quedado como yo quiero, ok, miren, qué espectacular, nosotros tenemos esto, ok, miren qué bello, ese es el número uno, qué lindo nos quedó, ¿verdad que sí?, único, mi gente, tenemos el tiesto, tenemos las matas de años pasados, las velas, eso es súper barato, la calabaza, no, porque la tengo hace tiempo también, pero no es tan súper barata, y esto, la guirnaldita, eso lo tenemos hace mucho tiempo, y esto que es de Nairi Nair, la base es de Aldi, y me costó 7.99 en especial, hace ya como un año y pico, ok, vamos a poner esta belleza aquí, ok, vamos a ponerla así, a mesente, ok, que me caigan aquí las naranjas, ok, vamos a dejar esta aquí, mi gente, tengo muchas cosas y no sé si todas me van a caber aquí, ok, mi gente, tengo esta otra belleza, esta más o menos la voy a arreglar así, porque las quiero para un espacio, doble, y qué vamos a hacer, ok, como no encontré otra de estas para aplicarla, conseguí esta guirnaldita, esta enredadera, y la voy a poner aquí, y voy a hacer lo mismo, ok, voy a coger este bonche, y lo vamos a poner aquí, para que ustedes vean cómo varía el color a la misma vez que tenemos, vamos, déjenme poner esta que es bien naranja, ponerla en el mismo medio, ok, aquí está, aquí está, acá, ya ustedes la van a ver, ok, mírense qué cosa preciosa, y cómo las vamos a acompañar, mi gente, le voy a traer aquí, esta calabaza, única, regia, avanti, ya ustedes lo han visto, y voy a poner, más o menos, esto, no que sea naranja, rojo, no, quiero que le dé otra, otra altura, un poquito más glam, ok, miren qué precioso se ve, le pueden poner una base abajo, si ustedes quieren, pero imagínense, toda la casa con base, ok, vamos a ponerlo, esto lo voy a poner en una mesita especial, ustedes lo van a ver, ok, vamos a ir poniendo este aquí, mírenlo bien, para que ustedes vean qué preciosura, y va matando, va mitigando el alto, si no se le va a ver esplendoroso, ok, ahora bien, tengo esta base, mi gente, miren qué cosa preciosa, ustedes, yo no sé, yo creo que ustedes la han visto, pues miren, todas estas que están aquí, las vamos a meter aquí, y esto nos sirve para una mesa de, para una mesa del centro, nos sirve para una esquina, nos sirve para cualquier área que nosotros querramos, mi gente, por esto, por esto, en TJ Maxx estaban en 39 dólares, ok, esto mismo que estamos viendo aquí, cuando yo me las lleve de tienda, mi gente, ustedes miren, para que ustedes vean, que ustedes mismas la pueden hacer, 10 dólares de planta, y ustedes inmediatamente, ya tienen, el mismo, ok, buque de flores, que ustedes están buscando, por 39.99, ustedes, tienen la base en la casa, y lo hacen automáticamente, miren qué preciosura, ok, y lo pueden poner en cualquier sitio, en cualquier sitio, vamos a ir poniendo este aquí, para que, me quede el conjunto, pero miren qué precioso, vamos a ir poniendo este aquí, que no se me da, vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir con la otra, ok, mi gente, tengo esto, me lo compré el año pasado, en Aldi, ok, me costó creo que 11.99, me fascinó, y lo quiero hacer hoy, en un arreglo, que también lo voy a usar, ok, vámonos por aquí, tengo esta vela, le voy a quitar esta soga, ok, voy a quitarle la soga, porque le voy a poner una cinta, emblemática, de la temporada, ok, no la voy a botar, porque la puedo usar, la puedo usar luego, ok, y hay una, dos, está bien apretada, miente, como si tuvieran pegado, ok, y tres, todas ellas prenden, ok, mirenla, ustedes la ven ahí, que prenden, todas prenden, y todas las vamos a usar, bien bonitas, mi gente, preciosas, ok, todas ellas prenden, vamos a ponerlas aquí, en lo que nosotros hacemos, en nuestro arreglo, ok, tengo esta cúpula, que es preciosa, la vamos a usar, y esta es la base, de la cúpula, la voy a poner aquí, y le vamos a poner, esta cinta, porque voy a poner, muchas cosas en mi casa, en este color, ok, vamos a buscar, donde es que empieza, aquí, ok, vamos a coger cada velita, y le vamos a poner, un poquito de cinta, y como la voy a usar, luego, pues, le voy a poner, simplemente, un cantito de tape, como el tape, no se va a ver, pues, lo voy, a poner, ok, pongo así, y le pongo, un cantito de tape, ok, me he ponido aquí, y ahora vamos, a que todas tengan, en la misma altura, la misma altura, y así, cuando los quieran quitar, que pase el tiempo, y las vuelvan a usar, pues, las van a poner, ok, miren que linda, pero ya ustedes van a ir viendo, que lindas se nos van a ver, todas, ok, ok, y, 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 Mi gente, hagan las cosas ustedes Van de tienda, miran las cosas Pero háganlas Y ustedes economizan y pueden comprar otras cosas Que ustedes deseen No todo en las tiendas Creamos, vamos a crear Es tan lindo, mi gente Ustedes se sienten tan bien Que eso lo hicieron ustedes Que su casa se está viendo bonita Porque ustedes están creando Están manifestándose diferente No nada más Me fascina ir de tienda, no se crean Yo voy a ir de tienda, pero yo miro Y lo que yo miro, yo digo Con mis posibilidades Y lo que hay, yo lo puedo hacer Déjame ver Yo abrí mi baúl, como digo yo Mi baúl de todas las cosas que yo tengo Digo, pero si yo tengo esto Y tengo esto Y tengo esto Es igual Es cuestión de hacerlo Ok Vamos ahora A coger esta cinta A coger esta cinta Y la voy a picar por el mismo medio Lo que me gusta de estas cintas, mi gente Es que estas cintas Tienen el alambre Traten de comprar las que tienen el alambre Porque si no tienen el alambre No es lo mismo No pega bien Y hacen una con alambre Y otra sin alambre Déjenme ver si me da con esta Al hacerle Tengo que hacerte todavía Picar un poquito más Ok Y vamos a picarla En esta cinta Y la aplicamos Y a ustedes esperan Le vamos a hacer un lacito Que no se nos va a ver En ningún momento Lo que nosotros hicimos Ok Lo pusimos No nos hacemos pa' ver Ok Entonces Nosotros le hacemos así Y así nos van quedando Mi gente Y las vamos poniendo Para afuera Ok Cada una Ok Vamos a ir poniéndolas aquí Y ahí tapamos Lo que nosotros hicimos Una nos va a quedar más naranja Una nos va a quedar más brown Así sucesivamente Porque según hasta donde llega la La tela Miren bien Creo que está Muy larga Déjenme picarla un poquito más Para que no se vea tan Ok Ya la vamos a ir poniendo así Y ya nos falta la última Que va a salir un poco más naranja Debido a que la tela Se va Se va poniendo más Mi gente Estas Cintitas Son súper 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 Económicas Por 1.35 Tú Te llevas Una yarda Y son súper Económicas Y si no las mutilas mucho Pues te sirven para el año que viene Se le quiere decir Mutilarlas Es que Ustedes Las Las amarren Y las amarren Porque ellas pierden También la sensibilidad Del cordón Ok Vamos a poner Estas aquí Todo esto Lo vamos a ver Por acá Y vamos Ahora A arreglar Todo Ok Ok Vamos A poner nuestras Cositas aquí Para poderlas cerrar Ok Las voy a poner aquí Ok Déjenme ver Esta está muy para acá Y esta muy para acá Voy a usar Esto como de base Ok Esta hoja Y vamos a ponerle Esta Miren Esta aquí Naldita Son de Naili Y juegan con todo Con todo Con todo En nuestra casa Y se nos van a ver Súper bellas Miren esto Mi gente De noche Se ve Espectacular Espectacular Ok Todas encendidas Y como tienen Un timer Yo vengo Y las apago Mi gente Aquí tienen Una Dos Tres Cuatro Ideas Perfectas Para nuestra casa Únicas Regias Mi gente Ok Que las van a ver En mi casa En mi casa Si las van a ver En mi casa Estoy contenta Estoy loca Porque llegue El otoño Me fascina Es una de mis Temporadas Más bonitas Es cuando cae La noche Temprano Y se encienden Todas las luces Y se ve Todo majestic Se ve Esto Tu casa Esplendorosa Están los olores A flor de piel Nosotros Haciendo Galletitas De ginger Está Usando Los clavos dulces Estamos usando La canela Y todas Esas aromas Mi gente Se esparcen Por toda la casa Y uno se viste Bonito Alemórico A la temporada Vienen las visitas A la casa Comemos juntos Platicamos Nos reímos Vienen gente Diferente Esto Es un coloquio Y a la misma vez Que linda Tienes la casa La tienes bien bonita Mira que bonita Todo refleja Lo que es el otoño Y tú Sin que tú quieras Puchas a la otra persona Y ya cuando tú vas De visita A la otra casa Ya la otra Yo estoy arreglando Nelly Porque ya tú me metiste Todas esas cosas Y ya los quiero hacer Mi gente Es motivación Y eso es la vida Motivarnos Para hacer Así que los quiero mucho Mi gente Vamos a seguir trayendo Más y más Y más Tengo muchas cosas Mi gente Que podemos hacer Y ponemos nuestra casa Unica Avanti Regia Ok Los quiero mucho Mi gente Recuerden Los pueden poner En cualquier parte De la casa Y se les va a ver Bien doloroso Las hicieron ustedes Y se tienen que llenar De orgullo De que yo las hice Y mira que bonito Los quiero Los bendigo Quierese A veces Respétese Para que se puedan Expandir el amor divino Y ser diferente Ok Así que Aquí lo dejo Con estas ideas Que las plasmen En toda su casa Ok Un beso grande Se las voy a poner De cerca Chao Chao Mi gente Y así nos quedaron Nuestras ideas Para otoño Miren Miren que preciosas Cuatro ideas Bonitas Rosagantes Que las pueden poner En su casa Y se le van a ver Regias Únicas Son elegantes Hay glam Y espero mi gente Que las pueden servir De alguna idea Chao Bien там Otoño Es Gracias.